No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, 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 soy yo exactamente, eso es. Sí, eso es, quiero dar de baja la tarjeta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la necesito, no, no la he usado nunca y en un momento la pedí para unas cuestiones que tenía unos proyectos y ahora ya no los tengo y no me interesa la tarjeta. Bueno señor, pues ya se paró la tarjeta, igual la puede ser de ahí un día para otros proyectos que tienen posiblemente, otras compras que se quieran realizar, recuerde que la tarjeta es completamente gratis por día, se tiene que pagar absolutamente nada por mantener esta tarjeta, que era una condición que se le había dado pues inicialmente, si, pero no quiero que me manden otra tarjeta, es mi voluntad y mi deseo, entonces no, no se anima a tenerla porque no se anima a utilizarla, si no tiene que pagar nada por ellos y los seguros que tiene, pues bien, sencillamente por una razón, porque me están llamando todos los días dos veces, de un número que tiene que ver con ustedes, es una compañía que se llama Aventel, y es un número 91737, 917371016, que me llaman absolutamente todos los días hasta tres veces, y para ti es que puedes una denuncia, ir a juzgados y todo eso, pues prefiero anular la tarjeta y no tener una, que volver a ver con ustedes, así que haga el favor de dejarme tranquilo y que no tenga que ir a la policía a denunciarles, porque es que no hay derecho ya al agobio y al acoso que hacen ustedes sobre los usuarios de las tarjetas. ¿Y las llamadas que usted está recibiendo de que son de publicidad? No lo sé, porque no las contesto, pero aquí tengo, o sea, todos los días tres llamadas a distintas horas, son perfectamente, deben ser automáticas, porque no sale nunca nadie, yo he llamado y pone Aventel, una compañía de Citibank, pues oiga, haga el favor de no volver a molestarme, no quiero tarjeta, no quiero tarjeta y no quiero nada, ¿entienden? Así que haga el favor de darme de baja de todo, está bien, tío, así que, joder.